¡Ahorita de mujeres! ¡Y el microtor no se enamoró! ¡Es serio! Nada me importa Lo que me dicen De todo mi olvido Cuando lo miro Hoy en los ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando me tengo Entre mis brazos Mucho disfruto En los caricia Y en los encanto Nada me importa Lo que me dicen Si yo me quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que estoré en mi tesoro Y el grito Para todos los enamorados A ver ¿Hablé en mi tesoro? ¿Por eso grito? ¡Ajá! ¡Ajá! Si tú supieras Cuánto te tengo Entre mi brazo Mucho disfrutó De tu escarición Y tu señal Nada importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Con tu grito A todo el mundo A todo el mundo Tú fuiste Estos más lindos De mi vida Existe feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero Como a nadie en guerra Y tu recuerdo Que en mi mente Llevaré Mis amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijera Que no sobra más Por ti Que ya me olvide Yo de ti Que más te dejé Que ya vivir Y ya con otro Respedir Y que recuerde Que yo a ti Te dije algún día Que solo quería Un feliz Y que te quedan Si tú Venís con él Y ya yo No me interpondiré Pero si acaso Termina tu felicidad Recuerdame, ven, ven, ven De ti, no me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Te llevaba a conocer el suelir Y yo recuerdo que yo a ti te dije algún día Que solo querías felicidad Si tu feliz con él Quería yo no me interponer Pero si acaso termina tu felicidad Recuerdame, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Gracias por ver el video.